Estamos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el Centro de Documentación, que es el espacio que resguarda archivos históricos y que estamos reabriendo para su visita cotidiana y para consulta e investigación. En este momento estamos poniendo a disposición del público cuatro colecciones históricas, pero en los próximos meses se incorporarán nuevas y esas cuatro son la colección M68, que es un archivo hemerográfico y bibliográfico sobre el Movimiento Estudiantil 68 y otros movimientos sociales. Estamos hablando de miles de documentos muy relevantes para la reclamación de derechos humanos por violaciones cometidas en el pasado en México. El Fondo Juanacha, que es un acervo bibliográfico y documental del teórico y crítico de arte Juanacha. El acervo Rodolfo Stabenhagen, que reúne su colección de libros. Rodolfo fue un académico del Colegio de México de la UNAM, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y por último tenemos el acervo documental del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, que fue un grupo contracultural que surgió dentro de la UNAM en los años 70 y que desarrolló durante décadas una labor de apoyo a luchas sociales a través del arte y la cultura. Estos fondos son relevantes para estudios culturales y sociales. Es un fondo mixto en el que las publicaciones solo se encuentran aquí. Está sobre todo dirigido a investigadores en cultura, sociedad, movimientos sociales, derechos humanos, pero también arte latinoamericano para un público más amplio, interesado en indegar sobre determinados temas, porque está abierto a la consulta pública. Los fondos son importantes para el trabajo de difusión cultural porque nos permiten hacer investigación, desarrollar nuevas propuestas culturales, nuevas exposiciones, nuevas rotaciones de obras y de contenidos en nuestros espacios y son importantes para la consulta directa en sí. Estos acervos que vemos están en un continuo proceso de digitalización. Todas las digitalizaciones se van subiendo a las plataformas en línea del CSU Tlatelolco que son abiertas a consulta pública. Estamos trabajando para incorporar nuevas colecciones. Les invitamos a que vengan a conocer nuestro centro de documentación y que tiene un fondo reservado y áreas de consulta donde se puede trabajar con conexión a internet y donde se pueden consultar documentos históricos.